¿Y qué pasa famoís de sonido y lloro Inés? Soplamando sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar tengo que comentaros que ya está britado lo siempre que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas como que saluda, finaliza los vídeos Y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del Xbox Team TT Muchísimas gracias a Gabriel El Gamer por hacerte miembro del canal y apoyar el canal Ahora sí hermanos de Xbox, espero que reventéis el botón de like Quiero ver cómo arden las cucarachas de Sony cuando se enteren de esta noticia Y es que atentos porque uno de los exclusivos más emblemáticos de la marca de Sony Se va a poder jugar a través de las consolas de Xbox Y esto hermanos de Xbox es totalmente oficial Para todos aquellos que digan que este vídeo es fake Voy a dejar el enlace vale fijado en los comentarios Para cerrar bocas ¡Bum! ¡Para vosotros perdedores! ¡Para vosotros fanboys de Sony y lloroines! Y es que hermanos de Xbox dice así la noticia God of War se estrena esta semana en GeForce Now Y puede jugarse desde las consolas de Xbox El servicio streaming de NVIDIA nos va a permitir jugar al juego de Santa Mónica Studios Desde la nube utilizando nuestro teléfono, ordenador, tablet e incluso las consolas de Xbox Tanto Xbox One como Xbox Series X y Xbox Series S Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Y es que todo ha sido a través de esta noticia de esta tarde Y es que dice si NVIDIA nos vuelve a ofrecer como cada jueves por la tarde El listado de las novedades de NVIDIA GeForce Now Su servicio de juego en la nube Que nos permite disfrutar desde cualquier lugar con una conexión a internet Mediantemente estable de nuestros juegos comprados en las tiendas Pues bien, entre los 8 juegos que llegan hoy a GeForce Now El más destacado sin ninguna duda es God of War Sí, el reinicio de las aventuras de Kratos Que llegó ya hace unos años a PS4 Y que también cuenta con versiones para PS5 Llega a las consolas de Xbox Y es que atentos porque desde hoy mismo, ¿vale? Desde ahora, también en nuestros móviles, tablets e incluso Desde las consolas Xbox One y Xbox Series X o Xbox Series S A través del navegador Edge Y esto la verdad es que es una auténtica pasada La verdad es que se cumple uno de los sueños de los usuarios de Xbox Yo personalmente, la verdad es que siempre he tenido muchísimas ganas De poder disfrutar de Kratos en las consolas de Xbox Y pensaba, ¿vale? Pensaba que esta noticia nunca iba a ocurrir Porque como todos sabemos, ¿vale? God of War pertenece a la marca de Sony, ¿vale? Pues bien, ahora ya pertenece a todo el mundo, señores Ya podemos jugar a la última aventura, ¿vale? De Kratos en las consolas de Xbox Gracias al servicio de GeForce Now Y que, obviamente, este servicio, ¿vale? Se puede ejecutar a través de las consolas Tanto Xbox One como Xbox Series X y Xbox Series S A través del navegador Edge, ¿vale? Esto, esto que estoy contando ahora mismo Es totalmente oficial Vuelvo a repetir Voy a dejar el link de la información de la noticia Fijado en los comentarios Para que ningún fanboy de Sony Diga, ¿vale? Que esta noticia es fake ¿Vale? O sea, voy a cerrar bocas A todo el mundo Y sinceramente me alegro muchísimo, ¿vale? Me alegro muchísimo De que nosotros, los usuarios de Xbox Podamos disfrutar de Kratos Además, en las consolas de Xbox, ¿vale? El juego correrá 4K Y 60 FPS Una auténtica virguería Sinceramente, o sea Lucirá muchísimo mejor Que en las consolas de Sony La verdad es que es una auténtica pasada El hecho de que podamos disfrutar De este videojuego, ¿vale? De God of War Un sueño para los hermanos de Xbox Porque sí Oficialmente God of War Llega a las consolas de Xbox Para vosotros, perdedores Para vosotros, inexclusivos Para vosotros, fanboys de Sol y Lloroines Para vosotros, jugadores La verdad es que esto me encanta Menuda noticia Quiero que reventéis el botón de like Y que me dejéis en los comentarios ¿Qué os parece? Suscríbete para mucho más Y hasta el próximo video Ahora voy a empezar a saludar A todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad, de corazón Empezamos por Alca V F.F.F. Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barrabaja Oficial Eifenekin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma Enpenas 666 Sebastián Núñez El Mat Cuatro Pacos CBD JD FFODJD Blackwolf Mao Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Dojev Sweeper Bechino YT Y unas letras Chinas Brian Reyes Moltres Barrabaja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zota Gumeme Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Han Animation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Kevin Ape Ed Rager Chireri The Last of Us Mordo Sario Sial Dicen Pray Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Jepes Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Gabriel Escalante